Buenos días, señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, candidatos y demás en la comunidad de la mesa principal. En nombre del presidente, del señor candidato a la cadena de la sede de Trump y secretario general del partido, hemos terminado a resolver algunas que su vez frente a la situación jurídica que en ese momento está sosteniendo el candidato, nuestro candidato por el Partido Conservador el señor Dalio En ese momento la Dirección Nacional y la parte jurídica como secretaria jurídica del Partido Conservador de Colombia hemos desamparado a nuestros candidatos y nunca lo haremos ni nunca se ha hecho durante los 10 años que yo llevo como secretaria jurídica del Partido Conservador de Colombia antes de iniciar mi intervención, también quiero que ustedes sepan, a pesar de que no se notan yo soy de esta región soy de Codate Cesar y pues me siento muy complacida también de poder intervenir en la defensa de mis vulnerables, porque también sabemos todos que en algún momento pertenecimos al Departamento de Magdalena es así como el presidente el doctor Hernán Aguilar ha puesto ha defendido y me mandó como secretaria jurídica hacerle interpretación de vida frente a la situación que en este momento está pasando no la lista sino una de las personas que están inscritas dentro de la lista que de ninguna manera va a afectar el proceso electoral que se recibe en el próximo 11 de marzo si bien es cierto el señor Vladimir Escobar tuvo algún impasse con la justicia colombiana en este momento como lo dicen las leyes colombianas se encuentran suspendidos que el proceso judicial no está y si nosotros miramos la ley 617 del 2000 la 1475 el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia establece claramente cada uno de las normas que para que una persona se considere inhabilitada para ejercer o tener alguna aspiración a algún cargo público de elección popular debe de haber sido condenado en cualquier tiempo en cualquier tiempo sea en nuestro país o en el exterior y que esa sentencia esté queridamente ejecutar creo que la exposición por parte del mismo candidato y de su señor padre ha sido clara y sé y entiendo el ánimo como que lo hace pues es su hijo y es el propio candidato que se está viendo en pocas de una picota pública cuando están cuando están frente a una no se les va a reivindicar en este momento en el momento que fue postulado en el momento que fue inscrito y en el momento en que el Partido Conservador Colombiano mediante una presentación de la edad le otorgó el laboral correspondiente que hoy se sienta y que va a sacar adelante el espacio en las próximas en la próxima contienda electoral y que ojalá no seamos uno solo no seamos un solo candidato de esta lista ojalá sean todos o varios o los que más podamos nosotros poner dentro del Congreso de la República en la representación de este departamento aquí también yo muchísimo como a Colombia entonces si ha sido el señor Vladimir Tete ha sido eso no se llama la denuncia eso se llama ha colocado una queja en contra de nuestra máxima nuestro máximo ente que nos controla que es el Consejo Nacional Electoral y como todos tienen sus fundamentos legales y tienen sus fundamentos políticos los cuales el señor Tete y la organización y el partido de esta Secretaría Jurídica están siendo desde el Churro además de que tiene también un colega que es el doctor Martín que se ha puesto una línea frente de la defensa porque lo que nosotros queremos es que no nos sigan vulnerando y nos sigan pisoteando nuestros nombres hasta tanto no haya un pronunciamiento real de una autoridad competente y en este caso sería el acuerdo suprema de justicia en donde la igualdad se encuentra en proceso y acordes de ser resuelto no sabemos cuándo pero que el efecto de esta sentencia se encuentra totalmente suspendida y por esta razón el presidente del partido conservador colombiano el doctor Hernán Andrade ha pedido desde su secretaria jurídica que es la misma de todos los conservadores que estamos aquí sepan entiendan que estaremos frente a esta defensa hasta tanto no haya un pronunciamiento real y lo que no hay lo que no se encuentra no existe y en este momento no existe ninguna inhabilidad que pueda coercer el derecho del doctor del presidente del presidente de la a su aspiración a ser representante a la cámara por el departamento del mandalero espero y aspiro que con esta intervención les haya quedado claro la posición del partido conservador la situación del doctor Plasín y que junto con el abogado que tiene particular y frente desde la secretaria jurídica estaremos lindando el apoyo que les corresponde muchísimas gracias